ya nos vamos está ahí abajo voy, así voy vestida no lo veo porque está largo, largo, largo si ahí voy me voy a poner este collar y me puse estos aretes, pero bueno ya nos vamos andamos aquí en el aule de ropa que se llama Promoda en el que está en Plaza Arcana en Jotitlán, Cali y hay buena ropa por ejemplo esta falda es de esta marca, ay pero no tiene precio aquí está 199 pesos únicamente hay cosas desde 99, digo desde 29 pesos así, de muchas, está muy enorme este aule entonces, véganse a dar una vuelta no es pro publicidad pagada ni nada pero pues dije, les voy a pasar este tip a las hermosas miren este vestido, 49 pesos está bien bonito H&M H&M miren, les voy a mostrar el primero ya va a llover el primero es quiero que me prendo la luz para que se vea un poquito más ahí está ahí está es este hoy están bien perdidas perdidas, perdidas ahora sí son las ahora sí que las perdidas miren este me costó 149 y tiene bolsas tiene bolsas este miren 149 y este es talla chico me quedó y trae aquí su cinta lo puedes hacer así más suelto si no lo quieres pegado así pero pues a mí me gusta pegado déjenme les muestro el que viene miren este es el otro este es un short este viene así pero no sé si esta cinta va como yo me la puse o va aquí adelante así con un mono así o va para atrás no sé y este me costó 99 pesos aquí está aquí está 99 pesitos y es de esa tela suavecita suavecita oye amor ya va a llover miren de atrás fíjense les enseño el que sigue miren este rojo me encantó el color el estilo este todo me encantó de este vestido este sí me costó más caro 299 pero es de la marca Moshimu o si es Moshimu no Moshimu Dutti no sé esa marca Moshimu Dutti que Moshimu Dutti no Moshimu 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 Dutti esta ahí está y este sí me costó 2.99 pero está hermoso este creo que me lo voy a poner para el bautizo de mi sobrina así fresca como lechuga sin brasier solo con unas pesoneras así y le compré a mi hermana dos bien bonitos pero no se los enseño bueno sí este este es H&M o H&M y le digo que se ponga este para el bautizo de la niña pero ella no es de vestidos casi y me dijo sí marita tráemelo pero quién sabe si pues si se lo quiera poner está bien bonito me gustó el color rosita y un zara pero ese no se los enseño porque este porque está chido bueno sí bueno miren compré este también está hermoso es un vestido hermosísimo pero no me queda porque es chico entonces pues si a mi hermana le gusta se lo voy a dar para el bautizo pero está muy hermoso miren y este nada más me costó 149 pesitos y es zara y ya y ya me voy porque estoy bien cansada todo el día fuimos a copa la anduvimos y ya estoy cansada hermosos pues ya aquí me despido de este vlog ya nos acabamos de bañar y ya nos vamos a acostar son como las 11 más o menos si me escuchan raro es porque ya traigo mis retenedores y este y me hacen que hable raro pero pues gracias por estar aquí otro día más en otro de estos vlogs espero que les guste no se olviden de compartir de darle like perdón y si eres nueva o nuevo por aquí pues ojalá te quedes te suscribas al canal y pues compartas todos mis videos te vengas a asomar de vez en cuando porque youtube no les avisa cuando subimos video nuevo así que les mando besos que tengan una bonita noche o un bonito día dependiendo la hora que me estén viendo bye besitos buenos días hermosas bienvenidas a otro vlog hoy es ya lunes 3 de abril y ya desayuné me tomé mi juguito verde me tomé un sanduichito de huevo y tengo mis instrumentos porque voy a hacer limpieza mucha basura tengo un chingo de basura miren les voy a enseñar les voy a enseñar y los botes también están llenos es que el señor no vino miren ahí está ahí está toda esa basura no vino el señor y pues ya que hago son las 11 y cuarto de la mañana y pues a lavar trastes porque no nos queda de otra y a limpiar toda la casita por fin llegaron las bisagras por fin llegaron las bisagras para este mueble que estoy pensando bueno si me lo arregla pues ya lo acupo así pero estoy pensando comprar otro más grande porque en ese ya no me cabe absolutamente nada y bueno mi bote está pintado no crean que está cochino bueno me voy a apurar a lavar los trastes no crean no crean no crean no crean Hermosa, por fin acabé Ay, no, espere El sol está Tremendo, son las 2 de la tarde Ya, acabé todo, todo, todo Mis patios, mi ropa La piel, a ver, los baños, todo Ya solo me falta hacer de comer Pero, está congelado el pollo Ya lo saqué desde hace rato, pero no se descongela Este, déjenme chucre Y, pues, voy a esperar a que se descongele Y si no, voy a ir a comprar un pepino Para hacer el ceviche de surimi Porque, si tengo pepino, pero no me va a alcanzar Es poquito Este, pero, ay, me voy a enfriar tantito Bueno, sí Bueno, más bien a A que se me quite este calorón que traigo Me puse gorra Porque hace mucho calor afuera Y este Y, ¿cómo se llama? No, hombre Te quemas bien feo Ay, pero, ¿qué creen? Que con el cloro me ardió Ahora está acá Le eché mucho cloro A los patios Bueno, el de aquí enfrente más que nada Porque el de allá atrás Le echo más pino No, porque están mis bebés Ay, pero ahora me arde todo aquí Me encantan estas cremitas de natura Yo no las compro, me las regala Me las manda una hermosa seguidora Que Miguel le hizo Le hace siempre trabajitos Y me lo manda Este No, manita No fui yo Es que, ¿qué crees? Que me Tenía una Ando Este, terminando de Lavar el patio Y yo enfrente Y decía Llamada perdida de hermana Lupe Así decía Pero marqué ¿Y qué crees? Que me contestó una señora Y me dijo No, este Es que yo te marqué Porque yo tenía una llamada perdida De tu número Y yo No, yo estoy allá afuera barriendo Y le digo Aparte la tengo registrada Como el número de mi hermana Y me dijo No Qué raro Como que se cruzaron las líneas Y ahora mi premio Es una crunch Si me quieren ver feliz Te la denme crunch Las crunch Las paletas crunch Son las mejores Ya me la voy a comer Si no se lo desbaratar Amo las crunch ¿Gustan? Muérdale, muérdale, muérdale Ya me di una manita de gato Me puse este vestidito Traigo short Y este Unos guarachitos Me peiné Solo me hice la Me peiné las cejitas No me las No me las rellené Ni nada Y me puse estos alititos Y ya Me eché perfume Lo único Porque voy a ir Es que ¿Qué creen que ayer? Ya ven que fuimos a Coppel Este No tenía Un pantalón en mi talla De la marca Boy London Que me gustó Y me dijeron que hoy llegaba Y Pues voy a ir A ver si ya llegó Este Ay ¿Por qué? Entonces voy a ir Y voy a por ahí A pasar a comprar el pepino Y ya Voy a poner un collarcillo Un collarcillo Lo voy a poner este Ya pedí el uvep Pero se tarda Aquí siempre se tarda Este collarcillo Y Lo que me iba a comprar ayer Pues no me lo compré Me lo compré hasta hoy Porque Ponimos de nada más Traerme algunas cosas Pero ya ahorita Se los enseño Ocho minutos Está bien Bueno, ahorita que venga Ya les Les digo Miren Hoy me hice El mismo peinado de ayer Pero Chongo 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 Hermosa Ya llegué a la casa Acabo de llegar Ya limpié el pollo Bueno, llegué como así Media hora Ya lo puse a cocer Porque no he hecho de comer Y Miguel ya viene Espero que de aquí En lo que llegan Ya se haya cocido el pollo Y yo creo que lo voy a hacer Con jitomate Y con papas Ya acabé de hacer de comer No le hice ahora arroz Ni nada Porque ya no me va a dar tiempo Pero miren Hice un guisado bien bueno Este Para no tirar todo Bueno, no es que no tirar Sino que no se echaran a perder Tenía yo champiñones todavía Tenía yo De los otros Grandes ¿Cómo se llaman? Ay, no me acuerdo De los hongos grandes Tenía yo un poquito De verdolagas Entonces Y tengo papitas Entonces lo que hice Pues Le eché Al pollito Con papas Pues estas verduritas Que Que sobraban Y ya lo probé Y está bien bueno Tengo frijolitos Ya nada más Se los voy a abrir Y yo creo que es lo que Va a comer Y yo ahorita Me voy a hacer rápido Mi Rajasco Ahora, ¿qué traen? Ah, qué guapo Es video, amor O sea, si no tengo que decir Nada más Ay, Dios mío Ay, qué guapo Míralo O sea, si soy Míralo, míralo Estoy descuidado ¿Descuidado? Me falta mantenimiento ¿Por qué, amor? Pues digo, ¿no? No Estás muy guapo Mira No, no, no ¿Qué? Así No Así Espérate Mira Tengo calzón abajo Ay, pues quítatelo No Ya, mira Pongo mi mano aquí Y nada más me veo yo Así, mira Estoy censurado Ay, sí Censurado Hasta mañana Muchas gracias Por estar en este vlog Ya ni les enseñé O sí les enseñé Lo que hice de comer Estaba rica La comida Caldo tlalpeño No es cierto No era caldo tlalpeño ¿Qué era? Era pollo en salsa roja Con papas Y hongos Y verdolagas Para que no se desperdiciara Caldo tlalpeño No, el caldo tlalpeño Es con chile guajillo, amor Sí Pero a él le sabe todo A caldo tlalpeño Perfecto Hasta mañana Hasta mañana Sí A ver, a ver, a ver Tlalpeño 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 La verdad La verdad Tlalpeño Mañana Tlalpeño Tlalpeño